Hola, vamos a hacer la cover de esta canción, yo la voy a hacer sin cejilla, respetando las posiciones de Andrés, ¿vale? Las posiciones serían las mismas que yo voy a poner, pero él a veces la toca con cejilla en primer traste y a veces con cejilla en segundo, dependiendo, pues supongo, como tenga la voz ese día, ¿vale? A ver, ya sabéis que yo estas cover no las hago para lucirme, porque tengo muy poco para lucir, solo que creo que es un buen ejercicio, luego, como os pongo aquí la letra y los acordes, para poder seguir una vez que aprendéis el tuto que está aquí abajo, o incluso porque hay gente que con verme la mano y los acordes escritos, pues ya que vale para aprenderla. Pero vamos, que aunque tenga poquita voz y fea, la poquita que tengo la voy a dar. ¡Toma! Cuando baja la marea, cuando aprieta el corazón, ahora ya estás tú y yo, contigo a darte, cuanto más dura es la pena, más cantado viene el ron, me está diciendo la razón, esta noche fue la muerte. Hola, ¿te está diciendo la verdad? ¿Y así, apegas con el ratito y el duro que sabía dándote? Me quedé mirándote. Duerme, bebe. Si conozco el viento un hombre, cantas, más de un treinta y seis, forezada, también, sé que verás floreces... Hey, despierta ¿Sabes cómo hay algo con la boca más allá? ¿Sabes cómo querer se fue? Sonríe en la desplaza como puede ser Te llevas en la piel, guayadera Tardas de amanecer Te pierden las mareas, lo que no se ve Esto que atrás despierta, muerde, ¿por qué? No me quiste apagando lenta Tardas de amanecer Tardas de amanecer Te dejaba que me dejo por llorar Nunca estás perdiendo un verano Concentrado en la mañana Te estoy preguntando si te quedarás Pasado a este mar Ya he pasado por ti Tenías otros nombres, mismas ganas de reír Vestías otro apellido y amar pero flores Tardas de amanecer Creo que ya he estado aquí En el restaurante, el punto es la hora de desabrir Te quiero ir con la guitarra, la barca, se hace un picatriz De miedo sobre la cama y creo que grande a vivir Y no sé tu nombre Y no sé tu nombre Y mientras un ojo llega el otro Y luego pierda me los labios Oh, 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 oh Por ahí un viento en el tejado que debió llorar Cuando vuelva a amar Cuando vuelva a amar ¡Vamos!